Le digo agradecimiento por haberme tomado en cuenta para participar, tuve poco contacto siendo sinceramente con Osvaldo, pero lo que tengo claro es que hay muchas referencias de él y que todos hablan de una buena persona, aparte de un buen futbolista, entrenador, y que al parecer por lo que yo tengo entendido, te digo, aunque no lo conocí tanto, deja un gran legado. No nada más basta con ser un buen jugador, hay que ser una buena persona, si puedes ayudar, dejar valores, no sé si a gran escala como Osvaldo, por todo lo que se organiza alrededor de él, pero sí intentar contribuir en la sociedad, en dejar, te digo, valores, buenas personas, no sé, eso es con lo que me quedo.